El conductor de una camioneta con placas del Estado de México y quien al parecer en estado de ebriedad dañó tres vehículos y una motocicleta, los cuales se encontraban estacionados en la avenida central a la altura de la calle Trujano del barrio de Santa Ana. Sin embargo, el conductor, al percatarse de los daños que había originado, intentó darse a la fuga dejando abandonada su camioneta, siendo retenido por uno de los dueños de los autos dañados y entregado a los elementos de la policía. Personal de rescate a cargo de Justo Ancona realizó el traslado hasta el departamento de bomberos de una culebra pitón de aproximadamente metro treinta centímetros de largo. La localización se realizó en los terrenos propiedad de Pastor José Puy Castillo, quien indicó que en esos momentos un empleado de él se encontraba deshiervando el patio del negocio de autoservicio integral Puy Motores, el cual se encuentra localizado en la calle Galeana entre 20 y 22 del barrio de San José, por lo que la reptil, al momento de ser capturado, esta fue metida en una nevera y cubierta con una rejilla. Sin embargo, el animal ahí quedó atrapado. Un auto versa blanco conducido por José Ruiz Arellano y que circulaba sobre la avenida Álvaro Obregón, proveniente de la ría hacia Santa Lucía, fue impactado por una camioneta que no respetó su alto obligatorio. Al lugar del reporte acudieron elementos de vialidad, quienes dieron aviso a la central, ya que los conductores llegaron a un arreglo en donde el propietario del Nissan solicitó la presencia del ajustador retirándose los elementos de vialidad.